Muy, pero muy buenos días, bendito sea Dios, estamos acá hoy día miércoles, víspera de nuestra celebración preciosa del 15 de septiembre, mañana muchos desfiles, bueno, ya desde ayer, hoy, muchos chicos, los más pequeños, en algunas instituciones privadas y públicas, desfilan antes del 15 de septiembre, pero bueno, mañana es la fiesta patria, mañana todo mundo vestirse de blanco, azul y rojo, ponerse las mujeres aretitos, todo lo más patriótico posible, y por supuesto con mucho amor a nuestra patria. Y hoy, tomando ese tema también, nuestra compañera Jomayra Restrepo nos trae este diseño que van a ver ustedes en pantalla, con una mariposa, algo muy típico, y usted dirá, bueno, ahí sí, se las pintan ahora en la noche, ahora en la tarde, tarde, noche, y por supuesto que mañana luciré esas uñas preciosas, así que vamos con Jomayra, que nos está esperando. Hola, ¿qué tal, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidas a un segmento más de uñas, y hoy, que es prácticamente el día de los faroles, y mañana, que es el día de la independencia, vamos a trabajar de una vez con los colores patrios, así es que tomen apuntes, y si no ven ahí ya el diseño, y empiecen a trabajar conmigo. Quiero que vean, digamos, aquí la uña, cómo la inicié, trabajé la técnica de la esponja en la parte de abajo, y ya tengo, digamos, la base de lo que va a ser la mariposa. Voy a trabajar con colores, ya saben, acrílicos y pinturas acrílicas, y quiero recordarles que cuando trabajo con pinturas acrílicas, también trabajo con un poquito de lo que es agua. Entonces, siempre, siempre vamos a agregar un poco de agua a nuestra pintura acrílica. Vamos a tener también a mano el pincel liner, y vamos a empezar a aplicar primeramente nuestros colores. Les recuerdo que cuando aportan un poquitito de agua, va a ser más fácil la aplicación del color. Así es que, siempre tomen en cuenta esto, para que resbale mucho mejor el color de lo que vayan a realizar. Aquí voy a poner lo que es el color azul. Luego vamos a trabajar, limpiamos un poco el color blanco, vamos a aportarle también un poco de humedad al color blanco. Aunque aquí ya lo tengo un poquito con mi técnica que realicé, siempre es importante que lo aporten, para que quede y se distinga mucho más el color. Así es que vamos a tomarlo aquí, siempre recordando trabajar con los colores de nuestra bandera. Vamos a ver aquí, listo. Vuelvo a limpiar, ahora vamos a tomar rojo. De la misma manera, voy a incorporar un poco de lo que es la pintura con agua. Y de la misma manera, vean qué fácil que es aplicar el rojo. Ahora lo hacemos al revés y vamos a empezar del rojo hacia el azul en las partes de las alas de abajo. Así es que como aquí tengo el rojo, nuevamente vengo. Vamos a traer un poco de rojo para la parte de la ala. Aquí voy a cambiar un poquitito la forma. Rojo. Y vean qué fácil que es diseñar esta mariposa. Si ustedes tienen ya una base inicial limpio, vamos a volver al blanco. Vamos a quitar un poquitito de producto. Igual, igual, un poquitito de blanco aquí. Lo mismo del otro lado. Limpio otra vez nuevamente mi pincel y trabajamos lo que sería el azul en la parte final. Ahora bien, ¿qué nos queda? Decorar bien linda esta mariposa y darle a acabados para que se vea un trabajo hecho por una manicurista. Y la clientela, ustedes saben que ahora eso es lo que andan buscando, colores patrios. Vamos a tomar pintura acrílica, color negra, para empezar a dar acabados en la mariposa. Vamos a humedecer un poco. ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer? Voy a tomarla bien líquida y voy a empezar a generar una sombra en esta parte pequeña. Que después de ahí va a salir el cuerpo. Eso mismo vamos a hacer de este lado. Vamos a generar una pequeña sombra difuminando un poco el color negro. Recuerden que para difuminar tienen que usar la pintura acrílica un poco más ómera. Ok, trabajemos el cuerpo. Tomo pintura acrílica negra. Me acomodo. Abro. Abro. Cierro el cuerpo. Jalen un poquitito. Cabeza. De la misma manera. Aquí también ahorita vamos a poderle dar un poco de claridad a lo que sería el cuerpecito. Vamos a tomar y vamos a hacer de una vez. Las antenas guiándolas hacia la cabeza. Mientras se va secando el cuerpecito, voy a darle un poco de oscuridad a las alas para luego trabajar algo aquí diferente. Mientras lo voy haciendo y voy dándole la oscuridad a estas alas en esta parte, quiero recordarles que ya está abierta la última matrícula del año en la sede de mujeres del 2000. Así que todas las personas todavía que estén interesadas en estudiar con nosotras, vean más o menos la sombra. Quiero recordarles que ya está abierta la matrícula, así es que no se les olvide algo muy importante que siempre en nuestros cursos son cupos limitados para que sean un poco más personalizados y así usted tenga la posibilidad de estudiar con nosotras. Así es que no deje de llamar al 2236 5064 o por qué no al teléfono de la sede 2223 4880 para que reciban toda la información. Aquí ya tengo la parte de la sombra de las alas. Vamos ahora sí a tomar para aclarar un poco lo que sería el blanco. Vamos a hacer unas bolitas blancas en varias posiciones que después también vamos a agregarle un poquito de color. Yo quiero recordarles que por motivo de tiempo siempre yo trato de darles a ustedes todas las ideas y es importante que ustedes tomen apuntes de lo que les estoy diciendo. Así es que estos puntitos aquí vamos también a darle un poquito más de acabado a la ala en la parte de aquí de abajo un poquito más de oscuro para que también logremos colocar la parte de los puntitos en esta área. Voy a tomar la primera mariposa para que ustedes vean de una vez el trabajo terminado porque todavía le hacen falta más. Le hacen falta unas grequitas y una decoración también en colores patrio. Voy a voltearlo aquí. De esta manera me voy despidiéndonos sin antes agradecerle por supuesto su compañía esperando que el diseño del día de hoy haya sido de su agrado. Y por qué no vaya y realícelo de una vez porque hoy es el día de los faroles. Recuerden, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bueno y continuamos acá en Mujeres del 2000 y ahora vamos a encontrar muy buenos consejos con nuestra audióloga Victoria Garbanzo que nos acompaña en esta mañana. Buenos días, Victoria. Buenos días, Madre. Hablemos un poquito de por qué el audiólogo debe de conocer el estilo de vida, la personalidad de la persona que requiere un audífono, ¿verdad? Bueno, es muy importante que nosotros conozcamos al paciente porque a veces hay pacientes muy chineados, hay pacientes muy exigentes, hay pacientes que desconocen completamente el tema de la salud auditiva. Entonces es importante enfocarnos en decir, bueno, este paciente o las necesidades específicas que me presenta el paciente, ¿verdad? De acuerdo a la pérdida auditiva que tiene, el presupuesto, qué tecnología quiere, qué tecnología necesita, ¿verdad? Entonces sí es muy importante conocer al paciente, conocer si los familiares lo van a apoyar en la rehabilitación es muy importante o si es completamente una persona solita. Entonces todo eso nos va a ayudar a aportar lo mejor para una rehabilitación adecuada en él, ¿verdad? A veces hay personas que dicen, desconozco completamente del tema que pasa en la mayoría de los casos, entonces es importante guiarlos, ¿verdad? Entonces para eso es importante conocer la personalidad. Y otra cosa que es importante, hay personas que se hacen muy altas expectativas, ¿verdad? En un inicio y entonces hay que ir con calma, ¿verdad? Tratando de canalizar el asunto, a veces es más el 40% de, se habla de que el 40% es lo que es el producto y el 60% es la relación audiólogo-paciente. Imagínate lo importante que es conocer al paciente, ¿verdad? De ahí vamos a tener y ahí vamos a tener, de ahí vamos a valorar lo que es el éxito en una rehabilitación. Ahora, se deben informar, digamos, yo como usuario debo informar al resto de las personas que yo uso un audífono. Bueno, eso es muy importante, claro que sí. Nosotros trabajamos esa parte cuando conocemos de entrada al paciente, pero el paciente, por ejemplo, me dice, mira, es que yo me desenvuelvo laboralmente, soy activo, soy una persona que familiarmente estoy teniendo mucho problema. Entonces sí es importante, claro, decir, mira, en el trabajo más que todo, ¿verdad? Es importante, mira, yo ahora utilizo audífono, por favor, hablarme de frente, hablarme clarito, ¿verdad? Bueno, tenerme un poquito más de paciencia, recordemos que todas las personas, usuarios de audífonos tienen también derechos, ¿verdad? No es que es una persona que ya la vamos a hacer a un lado porque utilice audífonos, ¿no? Más bien vamos a tratar de, y esa persona tiene que informar para poder incorporarse mejor o, y que su rehabilitación sea también, ¿verdad? Es que yo siempre les digo, bueno, la parte emocional trabaja muchísimo en el paciente, tiene un papel muy importante. Entonces, si usted llega al trabajo y se siente mal usando audífonos, ¿verdad? Entonces tratemos de hacerle el ambiente más agradable al paciente para que el paciente pueda tener una rehabilitación y pueda tener un desempeño mejor en su trabajo, en su familia. Exacto. Ahora, ¿cómo podemos causar conciencia en la población para el uso de este tipo de, para la rehabilitación, ¿verdad? Auditiva con audífonos o bien para un chique oportuno, porque a veces si no me duele no voy. Exacto. Bueno, lo primero que nosotros hacemos conciencia es que no solamente porque seamos adultos mayores nos va a dar una pérdida auditiva. Entonces nos vamos a esperar a que ya tengamos muchos años, ¿verdad? Ya seamos mayores y vamos a hacernos el examen. No, lo ideal es hacerlo una vez al año, como nosotros siempre lo hemos dicho, lo hemos recalcado en el programa. Bueno, las personas, sabemos que las personas empiezan a perder la audición a partir de los 50 años, empiezan a caer ciertas frecuencias. Pero, ¿qué pasa si soy una persona que tengo antecedentes por herencia, que tengo familiares que tienen pérdida auditiva, o que tengo familiares que tienen cierto tipo de patologías, enfermedades, ¿me voy a esperar? No. Necesito, apenas tengo los primeros síntomas o antecedentes de este tipo, necesito reconocerlos e ir a hacerme la audiometría lo más oportunamente posible. Ahora bien, en la clínica, ¿verdad? ¿Qué ventajas podemos encontrar a la hora de que necesitamos y queremos adquirir un audífono? Bueno, en la clínica de nosotros, lo que siempre hemos hablado es, tratamos de que la atención sea, bueno, siempre es individualizada, es personalizada. Recordemos que los audífonos son específicos para usted, de acuerdo a su tipo de pérdida auditiva, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su presupuesto, de acuerdo a sus necesidades. Entonces, en la clínica de nosotros, lo que hacemos es ayudarle a guiarlo en la mejor obtención de los audífonos, ¿cierto? Ahora, es importante tomar en cuenta también qué quiere el paciente, ¿verdad? Cuando puede hacerlo, tener calma, ¿verdad? No es solamente, bueno, los vamos a recibir, vamos a chinearlos con toda la mejor y más alta tecnología. Recordemos que nuestra tecnología es tecnología europea, son audífonos que han ganado incluso premios a nivel internacional. Entonces, es importante. Siempre me dicen, mira, es que me puse unos audífonos de tal tipo y tal vez la tecnología fue una tecnología baja o una tecnología no adecuada. Entonces, siempre es importante recordar, recalcar que la clínica de nosotros tenemos los mejores beneficios con la mejor tecnología. Así que entonces, simplemente es marcar el número que aparece ahí en pantalla, 2222 0057, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿verdad, Victoria? Para que se asesoren con la doctora y, por supuesto, usted tenga la mejor opción para sus necesidades, para su presupuesto, para usted. Algo muy, muy personal es este tipo de tratamiento y debemos de ponernos en manos de expertos. Victoria, muchísimas gracias. Encantada de estar por acá. Y, bueno, que mañana pase un lindo día festivo, ¿verdad? Muchas gracias, igualmente. Bueno, con las pecas, con las dos pequeñas preciosas. Bueno, y usted, por supuesto, no se vaya porque continuamos con Más de Mujeres del 2000. Buenos días, amigas y amigos. Hoy les vengo a presentar un nuevo proyecto que son unas jirafas como especie de estilo rústicas. Esas africanas, bueno, así como las pueden estar viendo, esas están hechas con estereofón, arena, cordones y, bueno, arena y cordones. No tiene mucha técnica en sí y muy fácil de hacer. Esa, bueno, aquí tengo lo que son los moldes para enseñarles cómo es que se empieza a hacer lo que son las jirafas. Aquí tengo los moldes, son tres moldes de ellas de diferentes tamaños. Yo, en este caso, voy a agarrar lo que es la pequeñita para enseñarles a hacer solo una. Y, bueno, esto lo ponen en el estereofón y lo recortan. Yo aquí ya lo traigo recortado. Después de que ya lo que es con el molde lo recortan, le van a quitar todo lo que son los filitos de las orillas. Así como están viendo acá, por los dos lados, porque ya va de los dos lados. Después de eso, lo que son las orejas, la colita y lo que son como las antenitas que llevan la cabeza. Eso es igual, eso no lleva ninguna ciencia, eso solo lo dibujan en el estereofón. Un pliego así y después nada más lo recortan. Igual como las orejitas, es un triángulo, lo recortan. Y lo que son como las antenitas, un palito así. Y listo, lo recortan, pero eso sí que quede el mismo ancho. Yo aquí ya las traigo un poquito, ya para más avanzado, aquí ya traigo lo que es la colita. Igual le cortan lo que son todos los filos. Las orejas igual, las orejas sí llevan, digamos, el doble. Estas sí le sacan aquí las dos orejas. Esto es solo un pliego. Y le cortan lo que son las orillitas de, como unas esquinitas de la parte de abajo para poner en lo que es la cabeza y que queden como sentadas. Así. Recuerden que si quieren los moldes y lo que son de las jirafas, me pueden llamar al número que les aparece en pantalla. Yo con mucho gusto los tengo ahí a la venta. Y lo que son las antenitas, igual, esto así, nada más que queden como redonditas para poderlas pegar en la cabeza. Yo aquí ya las traigo un poquito más adelantadas para que puedan ir viendo, a ver cómo es que se hace. Aquí las tengo y acá. Como pueden ver, ya está aquí pegada lo que son las antenas, las orejas y lo que es la colita. Lo que es la parte de aquí abajo es igual. Sacan un pliego, como un rectángulo y se lo pegan en lo que son las patitas. Aquí si quieren, en lo que son las patitas, le pueden pegar lo que es un pincho por dentro, sí. Para darle como más firmeza a lo que son las patitas. Pero eso sí tienen que irlo midiendo bien para que no se les rompa lo que es el estereofón. Bien, después de que ya esté el estereofón así, pueden pasarle lo que es la arena con la goma. Para que el estereofón les quede mucho más duro y no se les esté quebrando ni nada por el estilo. A la colita y eso también, todo lo que es, eso le ponen arena y estereofón. Arena y goma, perdón. Y aquí ya tengo lo que es la jirafa un poquito más avanzada. Porque esto sí es un poquito rápido de hacer. Aquí es una cinta normal, como esta, estas las consiguen en cualquier lado. Y se la ponen en lo que es la parte de acá. Igual los botones, yo aquí le puse fue botones. En este caso, ponen un botón. Si, digamos, aquí yo tengo los botones, le quitan lo que es la parte de acá. Le quitan la parte de acá, este piquito de ahí, así como está este de acá. Y se lo quitan y se lo pegan normal. Igual estas partes de acá. Aquí ya yo lo traigo, bueno, más avanzado, ¿verdad? Lo que son las partes de estas, las manchitas. Y eso es con normal, con pintura amarilla. Aquí les voy a enseñar cómo es que se hace. Con un pincel grueso, de punta redonda, así tiene que ser. Mojan el pincel. Y ponen así, nada más, no tienen, eso no lleva ningún, solo que cubra bastante. Y si tienen que ponerle que cubra así. Normal. Y con otro pequeñito, hacen lo que son los puntitos más pequeños. Igual así, aquí. Ponen unos pequeñitos, otros grandes. Y así. Igual, van haciendo así, pueden ir, si ven alguno que les falta pintura, le van poniendo. Igual. Y lo que es la parte del cordón, estas partes de acá, todo esto que ven acá. Igual yo le puse botones aquí, bueno, solo en la parte del frente. Y aquí, si le hacen como especie de, de, meten lo que es la cútera aquí para cortar. Y pueden poner lo que es el cordón, que es un cordón dorado. Igual, esto también lo consiguen en las pasamanerías. Y lo meten así, le ponen, en la puntita le ponen silicón frío. Yo en este caso le voy a dejar así, solo para como, para que vean la, tomen lo que es la idea. Y van nada más girando. Así van girando. Recuerden que si quieren, están interesados como en cursos o algo así, pueden llamarme a los números que aparecen en la pantalla. Yo con mucho gusto puedo ir a lugares así lejanos. Solo arman un grupito de personas y yo con mucho gusto puedo ir a darle lo que son los cursos. Así, ahora aquí vuelven, donde está aquí la parte de aquí, donde le sobra el cordón. Meten lo que es, lo que son los, lo que les sobra de la, del cordón. A ver, a ver. Sí. No es necesario, pueden ponerle silicón frío, recuerden. Y nada más van cerrando, uniendo todo lo que son los cordones, con la misma cútera. Sin, sin romper lo que es el estereofón. Y como pueden ver aquí, casi que ni se ve lo que son los, lo que termina lo que, donde termina el cordón. Y eso sería, ¿cómo es que se llaman lo que son las jirafas? Y eso también se pueden hacer lo que son los gatitos o cebras o cosas así. Igual, de la misma manera. Y eso sería todo por el momento y muchas gracias. Muy, muy, muy buenos días, amigas de Mujeres del 2000. Hoy, contentísima, como todos los días, que tengo la bendición de acompañarlas, porque les tengo la solución en sus manos. La Easy Suplos, como yo les había comentado anteriormente, es definitivamente lo que usted necesita tener en la casa. ¿Por qué? Porque es una máquina de coser sumamente chiquitita, compacta, con todas las cosas que se necesitan para una máquina de coser profesional. Y además tiene reversa y zig zag. ¿Puede creerlo? No solo eso, sino que es tan livianita. Usted la puede coger así, hasta con los dos deditos de la mano. Vean lo livianita que es, es más, solo con uno. Vean lo liviana que es la Easy Suplos. O sea, cualquier persona puede manejar esta máquina de coser. Además, en esta parte de acá, tiene una lupa, aquí, perdón, aquí está la lupa, donde se le hace muchísimo más fácil a usted el enhebrado. Y una luz incorporada, por supuesto. Eso y más tiene la Easy Suplos, donde usted hace muchísimo más fácil todas esas cosas que usted quiere confeccionar. A usted, mamita, que está en la casa, o las abuelitas, las titas, que les gusta siempre estar haciendo manualidades y cosas. Muchas, mucho tiene que ver aquí las mujeres del 2000, cuando hacen tantas manualidades y tantas cosas lindas y no tienen una máquina de coser. Bueno, pues la invitación es para que usted llame a ese número de teléfono que tiene en pantalla, 4001-8793, y sea creadora de un súper descuento. ¿Cuál es? Si usted dice que no es bien mujeres del 2000, entonces va a tener no solo un 40, sino un 50% de descuento de la Easy Suplos. Y además le vamos a regalar este montón de hilos que tenemos por acá, exactamente. Tenemos más de 60 colores diferentes donde ustedes pueden coser todas esas cosas y todas esas manualidades que a ustedes les gusta hacer en casita. Vestir la casa, vestir la cocina, incluso hasta a pegarnos una que otra salvadilla por ahí para cosernos una blusa o un pantalón. La Easy Suplos es perfecta para usted y es que no solamente eso, sino también trae un enchufe, por acá lo tengo, donde usted lo puede conectar, exacto, donde se lo puede conectar y la puede utilizar con electricidad. Y también puede ser que no la utilice y vaya a utilizarla con baterías. Así como lo escucha, en esta parte de acá están las baterías. Usted también puede llevarla a donde usted quiera porque la Easy Suplos es sumamente fácil de llevar a todos los lugares. Entonces, la invitación es para que usted... ¿Qué le parece si ahora que estamos ya casi pronto a la independencia no les hago un 50, sino un 60% de descuento? ¿Qué le parece? Pues llame ya. Ese es el momento del 40018793 para que usted llame y sea, créate, ese 60% de la Easy Suplos. Una máquina de coser que usted necesita tener en su casa. Y tiene un manual también donde le pueden ayudar a muchísimas cosas. Usted no entiende más o menos cómo hacerla por aquí o cómo dónde está la lucecita o incluso dónde está la lupa. Nosotros tenemos el manual que está sumamente fácil y a cualquier persona lo puede acceder. Hombres, mujeres, señoras mayores, incluso todas esas niñas y mujeres que están aprendiendo a coser. Bueno, pues la Easy Suplos es para ustedes porque la pueden llevar hasta en el bolso, en el carro, en cualquier lado, de viaje incluso. Pero tiene que llamar ya en este momento 40018793. Y nosotros continuamos con más de Mujeres del 2000. Mujeres del 2000, quiero recordarle que la edición número 8 de Mujeres del 2000 Revista ya está a la venta. Es coleccionable y vienen muchas ideas. Incluso la receta de la porcelana fría con un proyecto de aretes que se le dicen atrapados. Esta técnica muy bonita y que usted puede aplicar también. Bueno, ya hicimos aretes para el mes patrio, pero ahora para la época navideña también puede hacer muchas cosas. Y ahí vienen las ideas para que usted las realice. Así que ya sabe, llame al teléfono que está aquí en pantalla, adquiera su revista y sea secretora. A que el envío hasta su casa es gratuito. Así que entonces ya sabe, adquiera la revista en este número de teléfono que está aquí en pantalla. Y ahorita nosotros nos vamos a trabajar en floristería. Profesor Carlos nos espera. Buenos días, amigas. Hoy les traigo otra idea. Es un centro de mesa o un arreglo para una esquina, para un detalle, para donde ustedes gusten. Es muy fácil. Es una caja de espejo que tenemos acá. A las mismas cajas le metimos la espuma floral y le cortamos follajes verdes, que en este caso se llaman pitósforos. Es una matita ahí que se da en jardín o se puede comprar. La agarramos. Ella tiene varios tallitos, entonces se va cortando para hacer como tipo de ramitas. Entonces, eso lo vamos colocando dentro de la caja de los espejos. Ahí vamos metiendo, 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 hasta que ya nos quede relleno. ¿Verdad? Ok. Ahí, si ven algún huequillo, algún lugar ahí donde puedan poner más hojitos verdes, entonces nada más se mete. Igual, se corta. Y se va rellenando. La espuma ya está previamente mojada, ya está húmeda. Recuerde que la espuma no hay que forzarla a que se cargue. Ella se carga sola para que tenga más durabilidad el arreglo. Ok. Ya tenemos acá todo lo verde. Vamos a utilizar rosas tan aranjadas. Entonces, agarramos las rosas, pillamos una, la principal, cortamos en bisel y la metemos en el centro del arreglo. Ahora, buscamos un par más, las cortamos igual, bisel, y las vamos colocando a diferentes alturas. Igual acá le agarramos el corte bisel, recuerden que es aquí hacia un ladito. Entonces, vamos colocando las rosas limpias, sin espinas, sin hojas, sin nada. Acá vamos con diferentes alturas, diferentes formas de la rosa abierta. Ok. Las vamos colocando. Les recuerdo, ¿verdad?, que cualquier información o lo que sea, ahí está mi número telefónico para cualquier consulta, cualquier decoración, cualquier evento que quieran que nosotros les ayudemos con muchísimo gusto. Vamos a colocarlas así, simple, o sea, no es nada complicado, es un arreglo muy simple, elegante, es sencillo, es minimalista, no tenemos muchos objetos, nada más son las rosas. Y la base, la base de espejo igual, ustedes la pueden contratar en un lugar donde hagan, de donde venden espejos, ustedes van, les dicen la medida de tanto por tanto, y ahí se la hacen, se la pegan, y que les queda también como un tipo de florero. Entonces, vamos cortando, siempre como en el centro, para jugar con las alturas, y vamos metiendo las rosas. Eso puede servir hasta un centro de mesa para una fiesta de 50 años, un 15 años, un baby shower, cualquier cosa. Entonces, cortamos, cuando ya tenemos las altas, después cortamos las otras, que vamos a meter bajitas, que queden casi, vamos a meter esta por acá, casi a nivel del arreglo. Vamos colocando las rositas, para que el arreglo quede así como, un poco diferente, no tradicional, no el mismo arreglo de siempre. Ok, ahí nada más medimos que la rosa se vea bonita, y la colocamos. Traía unas amarillas, pero la verdad con solo esas naranjadas se ve, se ve lindo, se ve espectacular. Ok, ya le colocamos las 24 rosas naranjas, si queremos darle un poquitico ahí de movimiento igual, agarramos algún follaje que nos encontremos ahí en algún lugar, lo metemos dentro del arreglo, entonces va a empezar a tener movimiento. Esos pequeños detallillos que se le van colocando, es el movimiento que hace que el arreglo luzca. Ya, imagínenlo ya colocado en una esquina de su casa, o en un centro de mesa, un centro de mesa de mesa de novios principal, de lo que sea. Ok, por ahí ya lo tendríamos casi que listo, es muy rápido, muy simple, muy todo. Yo traje, digamos, unas velitas, entonces las colocamos las velitas ahí, alrededor del arreglo. De la misma rosa que limpiamos quedan pétalos, entonces los pétalos los podemos colocar alrededor, para que le dé un poco de suavidad. Y ahí nos queda un centro de mesa práctico, simple, sencillo, que no dura ni 10 minutos haciéndolo, se ve elegante y luce mucho para cualquier ocasión. Esa es una idea más de Floristeria Clachal. Cuando gusten nos pueden buscar en Facebook o llamarme al número telefónico que aparece en pantalla. Buenos días, espero que les haya gustado. En la sede de Mujeres del 2000, usted se puede capacitar en diferentes cursos. Ahora pronto es a iniciar y que usted debe asegurar su cupo, puesto que es con cupo limitado y es el último curso de este año. Es el curso de técnicas de uñas, que hoy estuvo, por cierto, con nosotros, Yomaira, y también el de diseño de uñas. Así que entonces, para que usted pueda asegurar su cupo, puede matricularse en la sede 22-23-4800 el número de teléfono. Ahora bien, hay otro curso también y es el curso de Brasiles. Este es un curso que han solicitado muchísimo a doña Ania y ella, gustosa de complacer, les ha hecho uno, porque el original es muy largo, pero ese es uno abreviado como con los brasiles que más utilizan tal vez o que más piden ustedes. Y entonces ella les quiso complacer y organizó este curso. Asegure su cupo, 22-23-4880, esta es la oportunidad de capacitarse en manos de expertos y, por supuesto, con nuestras profesoras. Recuerden que las profesoras que vienen a nuestro programa son las mismas que imparten cursos en sus academias y, por supuesto, en la sede de Mujeres del Dudo. Ahorita nosotros vamos a pasar a continuar con el programa, nos espera doña Rosa Granados. Ella siempre en la técnica de country innova y nos muestra siempre cosas muy bonitas. Hoy, con el tema ya navideño, por supuesto, para poder tener a tiempo todas esas cosas bonitas en nuestro hogar. Vamos con doña Rosa, que ya tiene listo este pasito, vean qué belleza, con personajes muy coquetos y las miradas también muy tiernas. Pero vamos con ella para ver cómo se hace. Hola, hola, amigas y amigos. Bueno, ¿cómo me les va? Y, pero díganme, por favor, ¿cómo se han preparado para hoy en la noche? ¿Están listos ya con los faroles? Gracias a todas esas señoras que compraron los moldes en Ángel Creaciones. Claro, las ideas que les hemos traído desde años atrás para todos ustedes, gracias por esas personas. Y todos los que compraron también, pues, y adquirieron todos los esténciles, ¿verdad? Todos los esténciles de guarias, típicos, y que trabajaron proyectos para las escuelas. Realmente, nosotros trabajamos para todos ustedes. Y así que espero que estén bien preparados y mañana con el bloqueador puesto para ir a los desfiles. Bueno, como les dijo Mauren, hoy yo me quiero trabajarles ya la Navidad. Estamos empezando ya los proyectitos navideños. ¿Y qué es ese retablo tan precioso? Obsérvenlos. Bueno, es una belleza, la verdad. Y no es pequeñito. Si ustedes lo ven ahí como que chiquitito, en realidad no lo es. Está trabajado con la técnica de arte pop, planos y parte de puntillismo. Bueno, qué ternura, ¿verdad? Bueno, vengan porque yo quiero que hoy empecemos a trabajar y vamos a ir bien despacito para tener todos los detalles. Yo aquí tengo el retablo. Observen la formita que tiene este retablo, ¿verdad? De aproximadamente 55 centímetros por 42. Ese es el que trabajamos. MDF. Ahí ustedes lo pueden ver. MDF. Y quiero explicarles los moldecitos porque ustedes en Ángel Creaciones pueden adquirir los moldes. Nada más que observen. Vienen en dos planas. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer, vienen así, en dos planas, de esta manera. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, como viene con esta partecita extra, yo la doblo o la recorto, ¿verdad? La sobrepongo en las partes para que me dé perfectamente el diseño. ¿Qué es lo que sucede? Y a veces me llaman y me dicen que no les da el diseño. Porque tal vez esta piecita se la sobreponen así. Entonces, se ve muy ancho y se pierde la forma de los diseños. Entonces, lo que yo debo de hacer, observen. Ahí yo la doblé, ¿verdad? Ustedes lo pueden recortar. Lo calzan. Eso es para que nos quede lo más exacto posible al modelo. Eso no implica, pues, que le pongamos nuestro sello personal. Y luego, con una cinta Scott o una cinta de enmascarar, ¿verdad? Usted viene aquí, vean, ya los tengo así. ¿Qué sucede? Necesito que esta tablita ustedes la pinten muy bien de blanco y me la eligen. Y una vez que esté así, se vienen, la sobreponen y vamos a empezar a calcar todo. Eso es lo que tenemos que hacer. Sugerencia y consejo, no vayan a marcar lo que son los ojitos ni las cejas. Eso, ni las boquitas. Solamente, tal vez la nariz, ¿verdad? Y los detalles de dónde va color, color. Eso quería, pues, explicarlo bien, porque a veces me dicen que no les calzan los moldes cuando es de hojas separadas. Entonces, ya ustedes observaron que a veces hay que doblar algo o cortar una partecita. Una vez que ustedes lo tienen calcado, quiero que vengan y vean cómo me queda. Aquí yo ya lo tengo. Y si se dan cuenta, ningún diseño tiene los ojos. Para que ustedes no se preocupen, porque a veces, pues, no les salen las cositas. Una vez que yo ya tengo esto, eso está bien lijadito, bien pasadito los diseños. ¿Y qué empiezo a hacer? Empiezo a pintar, pero ahora sí, un consejo. Vean que hoy quiero darles muchos consejos para las personas que por primera vez están empezando a trabajar proyectos en contra. Voy a venirme y voy a tomar color piel y voy a empezar a pintar de una vez todo lo que yo vea que es en color piel. Es muy fácil cuando yo tengo el diseño o tengo el molde. Entonces digo, bueno, todas las caritas, excepto el rey, hay un rey que vamos a pintar en un color cafecito, pero todo lo demás, el bebé Jesús, la Virgencita María San José, todos, todos, todos son en color piel. Y observen, porque es una manera más fácil, ¿verdad? Ahora me voy a venir a las manitas y entonces aquí está la manita de la Virgen y empiezo a trabajar. Esta parte que yo estoy trabajando se llama pintar en planos y eso es lo primero que hacemos. Nuevamente, aquí está otra manita y entonces voy poquito a poco. Primero con un color y termino por completo el color. Me voy a pasar, ahora observen, paso a un pastorcito. Como son tantos personajes, ¿verdad? Y les dije que es bastante grande este recuadro, pues lo vamos a hacer con mucha paciencia para que nos quede bien lindo. Fíjense que en muchos países cuando las personas van a pasear, siempre les gusta pues traer del recuerdo pasitos, ¿verdad? Siempre con alguna característica propia de ese país que están visitando. Bueno, ¿qué les parece a ustedes, señoras, caballeros? Ustedes que trabajan en todo lo que es artesanía, pues sí trabajamos estos pasitos con sello costarricense, con sello nacional. ¿Verdad que sí se ven bien bellos y se ven bien lindos? Claro, esos pasitos perfectamente pueden ustedes comercializarlos y les va a quedar muy bien. Bueno, yo aquí estoy trabajando todo lo que es piel y les quiero contar, mientras tengo chancecito de pintar todo el piel, vamos a tener un seminario. Vamos a tener un seminario de este pasito sábado 24, sábado 24 desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde para que usted trabaje casi, casi prácticamente todo el retablo. Así que llámenos, ¿verdad? Visítenos en nuestra página de Facebook. Y también vamos a tener otros pasitos. Bueno, yo ahorita aquí... ¡Ay, me faltó el angelito! ¡Claro que sí! Ya alguien está diciéndome, ¿pero en el angelito de arriba qué? ¿Me lo van a dejar así? Bueno, vamos para pasar a otro color. Voy a hacerlo aquí un poquito rápido y vamos pasando, pues, a otro color. De todos modos, ustedes no se preocupen si se salen mucho, porque ya observaron el diseño, pues, que tiene un ribete negro. Ahorita, mientras se me va secando el color piel, quiero invitarlos a que vengan conmigo para enseñarles una serie de pasitos que les traje. Así que, por favor, vengan conmigo porque aquí les traje estos pasitos tan bellos. Vamos a tener este sábado un festival de pasitos. Y observen, aquí está el pasito Nació el Amor, completamente en country, técnicas country. Aquí tenemos este pasito tan bello que trabajamos el año pasado hasta con resina para que usted venda en las oficinas. Vean qué detalles, qué cositas tan bellas, se ve tan lindo. Este otro que hemos trabajado también anteriormente y el de puntillismo. Usted puede ir a Ángel Creaciones este sábado y escoger cualquiera de este pasito y trabajarlo donde se le va a regalar la clase. ¿Qué quiere decir? Usted solo compra este molde, se queda ahí trabajando con nosotros y se lleva el pasito terminado para su casa. Bueno, voy a cambiar de colores porque yo quiero que ustedes vean bastante, bastante terminado. Voy a trabajar ahorita la virgencita, me voy a venir y voy a empezar a trabajar color celeste el manto. Ahora sí, ¿qué voy a hacer? Todo, todo donde haya colores celestes, empiezo a pintarlos. Les quería contar que en Ángel Creaciones tenemos muchas de las cositas que nosotros trabajamos aquí. Tanto esténciles, punteros y también puede ir a nuestras clases regulares. Recuerden que nosotros estamos costado norte del parque en Tibaza y nosotros estamos pues esperándolos. Yo necesito que ustedes, señoras, para la próxima semana me tengan terminado perfectamente los colores planos. Y también les voy a dejar otra tarea. A mí me encanta dejarles tareas para que podamos abarcar bastantes temas, ¿verdad? Y que ustedes aquí en Mujeres del 2000, pues aprendan bastante. Eso es lo que a nosotros realmente siempre nos ha interesado. Ustedes saben que Mujeres del 2000, yo siempre les digo, es como la universidad de las manualidades. Eso ustedes lo tienen por seguro. De tarea necesito que hagan todos los planos, pero observen también lo que van a hacer. Con un pincel más finito me voy a venir y con línea negra voy a empezar a dar, digamos así, una separación de colores entre color y color. Entonces nos va a quedar una línea negra. ¿Qué les parece? ¿Verdad que la tarea no está tan difícil? Es decir, yo creo que fácil, fácil es pintar, ¿verdad? Es pintar simplemente plano y delimitar con negro. Esa es la tarea de todos ustedes. Porque entonces ya la próxima semana nosotros podemos ya terminar perfectamente nuestro retablo con todos, con todos los detalles y nos va a quedar bien bello. Aquí voy a seguir pues poniendo cada uno de los colores. Bueno, yo muy agradecida con todos ustedes, ¿verdad? Porque han estado aquí con nosotros y yo sé que ustedes preparados para la nochecita, para los desfiles, pero ya me voy. Así que ya me tengo que ir y Maurensita está aquí a la par. Mía, viendo las bellezas de Navidad. Sí, claro que sí. A pesar de que hoy tenemos que salir con los faroles, ¿verdad? Y con los chicos. Sí. Por las calles para desfilar y conmemorar una fecha muy importante. Pero ya los hicimos, sí. Y por supuesto también mañana apoyar a todos los colegios y escuelas que van a desfilar, ¿verdad? Así es, así es. Y celebrar nuestro 15 de septiembre. Y bien agasajados y bien mudados. Dándole gracias a Dios por este maravilloso país en el que vivimos, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y recuerden el 22-23-4880 para la matrícula del curso de uñas en técnicas y diseño y también el de brasieres con Doña Ania. Es un curso que solo con cupo limitado usted puede ingresar y tiene que hacer su matrícula previa. Así que entonces para que lo haga con tiempo y no lo deje para última hora y asegure su cupo. 22-23-4880 solicite más detalles de este y todos los cursos que usted quiera. Por supuesto este viernes tenemos clase de porcelana fría el viernes, así que en todas las espero. Nos vemos, Doña Rosa, muchas gracias. Y viva la independencia. Exactamente. Que Dios me le continúe bendiciendo. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!